Hola, bienvenidos a todas y todos a esta edición de lo que se llama Apuntes sobre Música. Mi nombre es Marcelo Delgado, soy compositor, soy director, soy docente. Y me han invitado a que cuente brevemente en este espacio, qué es aquello que me impulsa a escribir música, qué es aquello que me motiva, de dónde viene la idea, de dónde surge la inspiración. En el caso de los que nos ponemos muchas veces a trabajar con la música en su estado más puro, quiero decir desligada de otras referencias, música que no tiene texto, por ejemplo, creo que el grado de abstracción que tiene la música, en tanto y cuanto yo considero que la música es un lenguaje incapaz de transmitir significados concretos, que es incapaz de transmitir un sentimiento específico o una idea, o de escribir un paisaje o un lugar o una situación. Lo cual no quiere decir que sea incapaz, sino al contrario, de producir en el oyente, estimular sus propios sentimientos. Allí entra la subjetividad de cada uno y puestos frente a una misma música, un oyente podrá sentir, experimentar un sentimiento de melancolía y otro sentir que esa música le inspira dulzura. Y ambos están en su derecho, todos estamos en nuestro derecho de decidir qué es lo que la música nos transmite en el caso de que esa transmisión ocurra. Entonces, la atracción que tiene la música pura, la música instrumental, vocal, desligada a un texto, es un desafío para nosotros, compositores, de qué manera construir algo que tenga la posibilidad de conformarse como un significado frente a aquel que escucha y que eventualmente sea capaz de conmoverlo, porque finalmente escribimos música para compartirla con el otro y en ese compartir está implícito el deseo de la comunicación. La inspiración viene de la música misma. La inspiración no es algo que está en el aire y nada más, no es un rayo que nos cae desde las nubes. La inspiración surge de lo que hemos escuchado toda la vida. No hay ideas huérfanas. Todas las ideas que se nos ocurren, todo aquello que creemos que es una novedad, tiene alguna genealogía arrastrable, más cercana o menos cercana. Lo que se nos ocurrió será hijo o hija de alguna otra idea previa, o tatarañeta en todo caso. Pero seguro siempre hay alguien que ya pensó algo parecido a lo que hemos pensado. Lo que sí tratamos es de que esa idea tenga una traducción lo más personal posible, sin necesidad de andar buscando novedades absolutas. Entonces, lo que llamamos inspiración está anclado en la memoria de todas aquellas músicas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que nuestra memoria selecciona, a veces oculta y a veces devela, de acuerdo a las circunstancias de la vida que nos toca transitar. Y allí vamos nosotros a pensar con nuestras herramientas, con el oficio del compositor y con la intuición. En mi caso, un compositor que le da mucho espacio a la intuición, pero no a la intuición despreocupada, sino fundada en esas tradiciones que nos constituyen como seres musicales. La intuición no debe pensarse como algo propio del diletante, sino más bien como algo que guía a lo que posteriormente viene de ella, que es el trabajo del oficio, las herramientas del compositor que se ponen en juego para traducir esa idea que tenemos por decir del modo más claro posible hacia el otro. Bueno, pero además, Apuntes sobre Música tiene un subtítulo que es Bonus Track y me han pedido que recomiende alguna obra que a mí me guste mucho y que me gustaría que ustedes puedan escuchar. Así que voy a hacer dos recomendaciones, una del lado de la música y otra por fuera de la música, porque finalmente no soy un compositor que solamente se nutra de la música, sino de la lectura, de la danza, del teatro, de la pintura, de la escultura, de toda otra manifestación de la cultura humana. Primero les voy a recomendar, si no han escuchado y si no, que lo vuelvan a hacer, que escuchen los post-tangos de Gerardo Gandini, esas versiones semi-improvisadas que Gerardo hacía hacia el año 2000. Recuerden que en el año 2002 grabó un disco en vivo, en Rosario, que ganó un premio Grammy, un premio muy importante. Esos post-tangos son una síntesis de la experiencia que Gandini había recogido en su paso por el último sexteto de Astor Piazzolla y de toda su formación como músico contemporáneo. Vamos a llamarlo así, es un término música contemporánea, músico contemporáneo, es un término un poco en discusión y está bien que así lo sea, porque hay mucho malentendido al respecto de eso. Pero en todo caso, para usar un término que está más o menos estabilizado en la memoria de todos. Recomiendo entonces, hay mucho, están los discos, están las redes, está YouTube, está Spotify, post-tangos de Gerardo Gandini en donde van a poder escuchar ustedes versiones fabulosas de tangos tradicionales, no de los tangos de Piazzolla. Uno puede escuchar la comparsita o la casita de mis viejos, o nostalgias, o por una cabeza. Y siempre hay un ocultamiento y un develamiento permanente entre esos lenguajes de la música contemporánea y el lenguaje original del tema que está siendo tratado. Por un lado Gerardo Gandini y los post-tangos, y por el otro lado, de un lugar totalmente diferente, recomendaría que vayan, busquen y vean coreografías o escenas de coreografías de una de las grandes artistas del siglo XX que siguió su devenir hasta la primera década del siglo XXI, que fue la coreógrafa alemana Pina Bausch. Pina Bausch es una de las grandes artistas y personalmente está en mis 10 mejores e imprescindibles de todas las artes en general. Una artista fabulosa que develó como pocas aristas del alma humana y que trascendió la idea de la danza en muchos aspectos. Hay una obra de ella que se llama Salón de Baile, Kontakthof se llama, que la hizo con tres elencos diferentes, un elenco de veinteanieros, un elenco de cuarentanieros y un elenco de personas de más de 65 años, lo cual da idea de que trascendía para ella el hecho de que la danza fuera patrimonio de los cuerpos esbeltos, gráciles y jóvenes. Dos grandes artistas, Gerardo Gandini y Pina Bausch, que les recomiendo. Gracias.